Para el ministro de vivienda Luis Felipe Nau, el gobierno nacional se está cumpliendo con los programas anunciados y defendió la entrega de viviendas gratis en Nariño y Colombia. Claro que se ha cumplido, ustedes pueden ver cómo van los avances de las viviendas en Pasto, cómo van en Ipiales, Sandonaya, Juanquer, para solamente dar un ejemplo. Es muy importante que ya se demostró que la gente sí puede tener vivienda, que somos capaces de construir vivienda de calidad. Ahora, ahorita el tema es la sostenibilidad y esperamos que de la mano de la alcaldía de Pasto podamos darle muchas oportunidades a estas personas que están llegando a estas viviendas. Según el titular de esa cartera ministerial, Llegamos a 900 mil viviendas, se cumplió un 90%, construimos un 70% más de vivienda de interés social que el anterior gobierno. Dijo, sin embargo, que el trabajo continuará para cumplir con el 100% de las viviendas anunciadas por el presidente Santos y advirtió que las mismas se están construyendo con todas las normas exigidas para evitar futuras emergencias. Dijo, sin embargo, que las mismas se están construyendo con todas las viviendas anunciadas.